¿Qué es la regla de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la regla de la Ciudad 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 de la a los que quieren que en la ciudad haya más espacio verde, mejores condiciones ambientales y otro modelo de desarrollo. Pensamos que este no es el camino, no lo es en los barrios, no lo es en la zona costera, especialmente en un momento en el que el contacto con el río es particularmente valorado, que se ha expresado en las audiencias públicas, que se ha expresado a través de las instituciones profesionales y de organizaciones de vecinos. Reiteramos, necesitamos normas claras, transparentes, previsibles y no normas a medida cada vez que se trata el proyecto de algún particular que tiene más influencia.